Razurinos de alma, corazón y vida Un saludo virtual, cumplimos 86 años de vida institucional y esa pasión y mística razurina se ha convertido en un sentimiento que une a las generaciones de ayer y de hoy Este año no habrá reencuentro promocional por las circunstancias conocidas Jaime Cruz, integrante de la promoción 79 expresa esa gran emoción a través de una hermosa canción dedicada a todos los razurinos Gracias, Jaime Vito Porque somos Razurinos de corazón Somos los Razurinos Que aquí venimos con gran pasión Para reunirnos siempre con mis amigos de promoción Todos nos abrazamos y este reencuentro es el mejor Tienen que todo el mundo Pues nunca olvidan su Razurín Andrés Razur y hasta el fin Andrés Razur y hasta el fin Gritaremos con toda emoción Andrés Razur y hasta el fin Andrés Razur y hasta el fin Que se escuche en todo el Perú Andrés Razur y hasta el fin Llegan los profesores de ayer y siempre a visitar A nuestra alma mater Que la recuerdan con gratitud Juntos desfilaremos y seguiremos de norte a sur Como dice el himno que aún cantamos con gran fervor Andrés Razur y hasta el fin Y gritaremos con toda emoción Andrés Razur y hasta el fin Andrés Razur y hasta el fin Que se escuche en todo el Perú Andrés Razur y hasta el fin Andrés Rasur, Estelfín, gritaremos con toda emoción, Andrés Rasur, Estelfín, Andrés Rasur, Estelfín, que se escuche en todo el Perú, Andrés Rasur, Estelfín, Andrés Rasur, Estelfín, gritaremos con toda emoción, Andrés Rasur, Estelfín, Andrés Rasur, Estelfín, que se escuche en todo el Perú, Andrés Rasurí hasta el fin, Andrés Rasurí hasta el fin Que visitaremos con toda emoción Andrés Rasurí hasta el fin, Andrés Rasurí hasta el fin Que se escuche con todo el Perú Andrés Rasurí hasta el fin Andrés Rasurí hasta el fin Andrés Rasurí hasta el fin ¡Gracias!